Yo creo que es evidente que el trabajo en red se impone hoy día más que nunca a través de las redes sociales, del mundo digital, donde ciertamente era como algo necesario y urgente de que se trabajara en red cuando conformamos nueve países en los cuales hay una realidad que se va repitiendo, en los pueblos indígenas, por ejemplo, ya en el 2015 al año de nacer viene la famosa encíclica del Papa Laudato Si, que es el marco inspirador para el trabajo que después realizaría la red. Por eso es importante ver que ciertamente este trabajo en red era como evidente de que se tenía que coordinar todos esos aportes venidos de los distintos países con distintos pensamientos quizá también del exterior, porque hay gente, ONGs, que están en la misma línea y ayudan. Yo creo que en ese sentido la Repan ha hecho un trabajo muy grande de incidencia, sobre todo en los territorios. Laudato Si dio bastante luz para decir, los desafíos son justamente la vulneración de los derechos humanos en estos territorios, primero por el extractivismo que ya desde hace muchos años se está teniendo en la Amazonía, igualmente la deforestación de la selva y también la contaminación a nivel general, contaminación de los ríos, por la explotación petrolera, por la explotación minera, entonces esas son las amenazas. Pero además, bueno, Laudato Si nos habla tan, diríamos, tan fuerte de cómo hay que cuidar la naturaleza, igualmente a los pueblos que habitamos en esta zona, en este bioma que es la Amazonía, porque es referente mundial. Sabemos que el equilibrio planetario depende de estos biomas, como es la Amazonía. La provincia de Orellana de Ecuador y la denuncia, diríamos, la presentaron un grupo de niñas, porque ha aumentado el número de cáncer, hay una barbaridad en estadística de esa zona, por ejemplo, en comparación con otras donde no hay explotación de petróleo, por ejemplo, o donde no hay contaminación con los mecheros. Todos los gases que salen de toda esa explotación están perjudicando gravemente. Entonces eso se llevó a juicio, diríamos, local, se ganó ese juicio, y la sentencia, lógicamente, hacía que las empresas tendrían que apagar. Pero eso no lo han llevado a cabo, simplemente apagaron uno o dos y se acabó. Entonces hubo la huelga de hambre por parte de una representación del pueblo de Orellana, liderado por la Iglesia y la Repan, y ciertamente se fue a Quito. En Quito hubo una manifestación al Tribunal Constitucional. Entonces ahí están esperando de que el Tribunal Constitucional también, diríamos, pues confirme la sentencia que se dio a nivel provincial. También quisiéramos agradecer a las instituciones, sin las cuales no se podría llevar a cabo todo este trabajo. Manos Unidas es una de ellas y queremos agradecer grandemente, porque ciertamente sin su ayuda sería imposible poder llevar adelante, por ejemplo, el núcleo de derechos humanos, en el que Manos Unidas tiene un protagonismo muy importante, en cuanto a las escuelas de derechos humanos que se han ido dando a lo largo de estos años, de estos diez años ya. Igualmente también esa tarea de tomar conciencia, de formación, de incidencia, que también supone ese trabajo. En cierta manera, pues Manos Unidas igualmente siempre ha sido, diríamos, la mano solidaria para los proyectos, igualmente del papel de la mujer. Hay un núcleo precisamente también dentro de la Repan de la mujer, el protagonismo que está teniendo cada día más en la Repan y en la Iglesia. Gracias por ver el video.